Sucedió acá en nuestra ciudad de Quimilí, Departamento Mariano Moreno, más precisamente en el barrio Cooperativas de la ciudad de Quimilí, una familia humilde, conocida aquí en nuestro pueblo. Sucedió este lamentable femicidio, esta tragedia, como dicen muchos vecinos, porque, bueno, como te digo, se conocían a mucha gente, a esta pareja, los dos muy buenas personas, amables, y la verdad que inentendible lo que ha pasado hoy. Bien, supuestamente venían en una relación no tan buena, es lo que trascendió. Hoy hubo una discusión quizá más fuerte, obviamente. Sí, así es. Nosotros nos trasladamos hasta el lugar, después de habernos enterado de la noticia, y hablamos con el padrastro de Vizca. Vizca le dicen a Hugo López, así se llama el chico, y nos comentaba de que venían con problemas de pareja de hace unos meses atrás, y bueno, a partir del primer inconveniente que tuvo la pareja, ya era una cosa de todos los días, discusiones, discusiones, y hoy pasó esto que, la verdad que ni se lo imaginaban que iba a suceder. De acuerdo, yo te cuento lo que la gente que está ahí, que vive alrededor, es lo que comenta, ¿no? Los vecinos no escucharon nada. Mirá que son casitas precarias que están una a la par de la otra, y no escucharon absolutamente nada. Al parecer, este chico Hugo llamó a un hermano o a un amigo para avisarle lo que había sucedido, lo que había acontecido ahí, ¿no? Que él apuñaló a la chica. Bueno, cuando se acercan a la casa, porque viven todos ahí cerca nomás, tanto la familia de la chica como la familia de él, viven ahí cerquita, a pocos metros, digamos, de la casita. Bueno, se dan con que él se iba, se iba caminando, caminaba mal, y resulta que ven adentro una escena espantosa, sangre por toda la habitación, en las paredes, algo que la verdad que parecía una película de terror, como me contaban hoy las personas que lograron ver esto, y a la chica boca abajo. Bueno, nadie quiso tocar nada, llamaron a la policía, y ahí intervino la policía. Y él se fue caminando, y al parecer se descompensó unos metros después de la casa, y según lo que cuentan los vecinos, ahí lo levantó la policía, lo trasladó al hospital, y lo derivaron a Santiago Capital, porque tendría una puñalada en el cuello.